De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Muchas bendiciones Para mí hoy día un día muy muy especial Dos segunditos Dos segunditos Perdón Dos segunditos me voy a tomar Para decirle a alguien que está en el cielo Muchas gracias por darme la vida Un día como hoy nació al mundo Mi querida Olga Mi querida mamita Y un día 5 de enero Nació para la vida eterna Gracias a ella Estoy aquí Gracias a ella creo que soy lo que soy Así que nunca la vi triste Nunca la vi Tuvo cien problemas Mil problemas Que he ido sabiendo en el correr de la vida Pero si ella dejó un legado El legado del amor De la entrega Del servicio Y de la alegría Así que yo les dije a mis hijos Que ojalá ese legado siga Y ojalá yo se los pueda entregar Así que a todas las personas Que están de cumpleaños hoy día Feliz cumpleaños Y un recuerdo especial Les pido a ustedes Que oren por la Olga Para que el señor Yo sé que la tiene ahí en su bracito Pero para que esté más cerca Y por todos los difuntos Por todas las mamitas Ustedes también Las que están en el cielo Y que nos dice nuestro querido Víctor Manuel Una oración Y yo voy a hacer Esta oración Es muy conocida Porque es el Venite creador El himno de la iglesia Que lo reza Y de aquí vamos a rezar Algunos parrafitos Para que nos ayude A crear también Nuestro propio Himno al Espíritu Santo Y dice Ven Espíritu Santo creador Visita los corazones De los tuyos Llena de inmenso amor Estos pechos que creaste Ven con tus siete dones Enciende tu luz En nuestro sentido Infunde amor A nuestros corazones Y con tu potencia poderosa Fortalece nuestra fragilidad Rechaza al enemigo Que nos domina Y danos la paz verdadera Amén Aquí es más largo Tú puedes poner Venite creador Y lo puedes entero Pero nos quedamos Ven con tus siete dones Nos necesitamos Enciende tu luz En nuestro sentido Infunde tu amor En nuestros corazones Se lo podemos decir Con nuestras palabras Y terminamos Rechaza al enemigo Que nos domina Y danos la paz verdadera Ayúdanos a rechazar A ese Satanás Que está ahí Las veinticuatro horas Rugiendo para comerme Para quitarme la paz Pero si yo Y tú Estamos con el Señor Y con el Espíritu Santo Y sus dones Fuera Satanás Y más encima Si tenemos a la mamita virgen Y tenemos el rosario No de fetiche No colgado por ahí Para que la gente lo vea Sino que lo reza Todos los días Satanás No tiene nada 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 Que hacer Por ahí Contigo Y vemos Quien nos dice Hoy día Nuestro querido Eclesiastes Eclesiastes Trece Veinticinco Veintiséis Y como subtítulo La felicidad El corazón del hombre Cambia su semblante Tanto para bien Como para mal Un semblante alegre Refleja un corazón dichoso Palabra del Señor Palabra de amor Mira como sigue diciéndome Ayer Ayer que veíamos El otro día La semana pasada Que vimos El necio Era el que hablaba Y el sabio El que pensaba Antes de hablar Y mira lo que nos dice Hoy día De la felicidad El corazón del hombre Cambia su semblante Tanto para el bien Como el mal ¿Te acuerdas Cuando nos salió Que el padre Dito Manuel Hablaba de la sonrisa? Aquí está Porque tu sonrisa Y lo que te sale En el exterior Es lo que tiene Tu corazón Y si tu corazón Está lleno de amor Todo el bien Tu rostro Lo va a expresar Y si está al revés Con egoísmo Con rabia Con orgullo Con soberbia Con falta de persona Bueno Tu rostro Lo va a hacer Y a ti te pueden preguntar ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y tú así Bien Entonces te demuestra Tu carita Por eso dice Un semblante alegre Refleja un corazón dichoso Así que pidámosle al Señor Hoy día Que nos ayude Que este corazón Sea lleno de paz Y amor Para que mi semblante Lleve también La muestra Que él está En nuestro corazón Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó Mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano aquel postrado El Nazareno está aquí Y ahora los cinco van cantando Bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados